... Bernardo Salas era el joven rompecorazones de Pérez Celedón, con su acordeón deslumbraba en las serenatas. ...dígame un secreto. Oiga, 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 como siempre, se contestan todas. Hace 76 años conoció a doña Elba, que le pidió a Dios un deseo particular. Yo, que toda la vida lo he querido mucho, y muy de trabajo. Y yo dije que si no me casaba con él, con otros no me casaba. Entonces, para mí fue muy bonito y todo. Yo, Mago, es que ella es muy amorosa conmigo, y por eso lo hemos llevado. Y llevamos mucho tiempo de estar juntos. Y muy valienta y de todo, muy atento. Apenas me ve que tengo algo, ya ella me corre en carrera a curarme. Ambos están en el noveno piso de la vida, y su relación les dejó 14 hijos, 50 nietos, 63 bisnietos y un tataranieto. Ya hay un tesoro muy grande, un tesoro muy grande para mí. Unos hijos muy buenos, muy educados. Y yo no me gusta oír malas palabras en los hijos, porque mi papá los enseñó a no decir malas palabras ni nada en todo eso. Uno de sus hijos les compró una propiedad para que ellos descansaran, pero su amor por el trabajo no los dejaba estar tranquilos. Mis padres vivían en Villa Argentina de Platanales, y allá ellos, bueno, vivían solitos, ya no tenían hijos. Y todos nos habíamos venido para acá y para otros lados. Y aquí se le consiguió esta casita para que ellos vinieran y descansaran. Y esto era una zona verde, todo esto aquí era una zona verde. Y mi papá no se hallaba porque él quería trabajar. Don Bernardo preparó el terreno para sembrar y cosechar diferentes tipos de verduras. Entonces de aquí toda la familia y amistades comemos culantro, ñampi, piquis, que se siembra de todo, bananos siempre hay. Con un rincón muy especial en su casa que él quería mostrarnos. Si Nando ve, vacas lecheras no puede evitar sacarse un vasito de leche. Todas las mañanas esta señora hace una rutina de ejercicios para estar preparada cuando su enamorado la saque a bailar. Este es el gran ejemplo para nosotros, en todo sentido. 70 años de casados, mi mamá con 89 y mi papá 91. Los enamorados de Titanio, una pareja que nos enseña a perseverar, amar con locura y hacer del matrimonio un verdadero equipo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. T zostaал Puente. mockura y hacer del matrimonio un buen día.